En sesión ordinaria, el Congreso de Michoacán aprobó la designación de Antonio Arrega Santoyo como presidente municipal de Nuevo Urecho. ¿Es la autoridad de la nación, del estado y del municipio? Sí, lo contesto. Si no lo hace así, la nación, el estado y el pueblo se lo demandan. Arrega Santoyo sustituye en el cargo Francisco Estrada García, quien presentó su renuncia desde el pasado 5 de enero argumentando motivos personales. Desde esa fecha, el cabildo de Nuevo Urecho había designado como encargado del despacho Antonio Arrega Santoyo, quien fungía como síndico municipal. Por otra parte, en la misma sesión, se dio entrada la solicitud para la reinstalación de tres alcaldes recientemente liberados. Se trata de Adanta Foya Ortiz de Tumbiscatío, Uriel Farías Álvarez de Tepalcatepec y Antonio González Rodríguez de Uruapan. Exigimos que inmediatamente se proceda a la reparación del daño oral, ocasionado a las víctimas y sus familiares, y que se reivindique la imagen pública de los institucionales liberados de la misma manera y con el mismo alcance mediático con el que injustamente se les acusó. En próximas fechas, el Congreso del Estado definirá si se instala a los municipios en su cargo, quienes al igual que los demás funcionarios sufrieron una serie de dejaciones según la fracción PRDista. Con primera parte, se dio entrada a las 19 solicitudes de pensión vitalicia para familiares de víctimas de los atentados del 15 de septiembre del 2008 y del 15 de noviembre del 2009. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.